Hola, buen día, bienvenidos a una nueva edición más de el podcast semanal, donde estaré platicando los temas más relevantes de la semana noticiosamente hablando. Y aunque yo tenía pensado para hoy hacer una dinámica un poco diferente, ya que no había unos temas así muy claros en la agenda noticiosa, iba a aprovechar para hacer unos experimentos, y también por eso les estuve pidiendo a la gente en Twitter que me recomendaran temas, a ver de qué querían hablar. Pero pues a la mera hora se calentó el tema este de la manera en que el Tribunal Electoral retiró las candidaturas de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y de Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán, ambos por el partido Morena. Entonces esta edición se la voy a dedicar un poco a ese tema y a otro asunto que a mí me tiene fascinado, que es la expedición que está organizando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para invadir Europa, precisamente en el año en el que se cumple medio siglo de la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlán, a manos de los conquistadores españoles. Y por todos esos motivos creo que hay varios puntos interesantes a destacar. Pero bueno, vamos a arrancar rápido con el tema del tribunal. Hace unas horas, este martes, recuerden que yo grabo antes el programa, que también estoy pensando ya animarme a hacer el streaming. A lo mejor le cambiamos el horario y lo hacemos en la noche a la hora que grabo. Le tengo un poco todavía de resistencia a lo de la conectividad en internet y demás, porque me estresa bastante ese asunto, pero a lo mejor ya la próxima semana le experimentamos por ahí. Pero bueno, como les comentaba, hace unas horas el tribunal electoral ya resolvió el asunto este de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón y determinó que canceló el registro de ambos candidatos. No fue ni siquiera una votación cerrada, fueron cinco votos contra dos. Entonces digamos que de alguna manera el tribunal respaldó la postura que había tenido en línea anteriormente. Obviamente yo creo que hubo mano política en este asunto, pero por supuesto también hubo un proceso bastante desaseado que habla de la incapacidad, de la torpeza de la dirigencia nacional de Morena a la hora de dar pie a que les metieran un manotazo desde las autoridades electorales, primero en el INE y ahora en el Tribunal Electoral, quitándoles las dos candidaturas en un hecho que no recordamos que en el pasado reciente hubiera una cosa de esa magnitud, que le quitaran dos gubernaturas, no una sino dos gubernaturas a los candidatos punteros en algunas elecciones estatales. No recuerdo un antecedente siquiera equiparable en épocas recientes y por eso llama mucho la atención esa determinación. Si bien es cierto que, hasta donde sabemos, sí hubo una falta por parte de Morena que se tenía que sancionar. Entonces digamos, no hay que irnos ni completamente de un lado ni del otro, sino tratar de mantener la sensatez, porque eso nos va a permitir tener una mejor lectura política del tablero. Yo siempre digo que la política es como un juego de mesa en el que hay que ver quién trae cuántas fichas, cómo van a jugar sus cartas, etcétera, etcétera. Y si tenemos un sesgo ideológico a la hora de hacer ese análisis, pues va a ser más difícil que podamos darle una lectura a cómo se están moviendo las piezas en el tablero. Entonces yo primero recomiendo hacer análisis y ya después construir una opinión a partir de eso. Pero bueno, el caso es que el tribunal desechó este asunto, ya se venía perfilando desde unos días atrás. Yo creo que la mano política, más que al tribunal, que ya lo dejaron en una situación más complicada a la hora de resolver, pues vino completamente al INE. Estamos viendo cómo el INE está haciendo proselitismo de manera muy abierta. Por ahí, Ciro Murayama, uno de los consejeros insignia o con más poder dentro del actual Consejo General del INE, estaba haciendo proselitismo en una presentación de un libro sobre el populismo y los riesgos del populismo en México, en el mundo, en América Latina. Y que pues llama la atención que un consejero del INE a medio proceso electoral se le ocurra presentar un libro con un tema que ha sido insignia en el discurso de la derecha. Recordemos que también hace unos días salió el tema este, lo sacaron en Sin Embargo, la Universidad de Guadalajara pagó a Editorial Clio un documental sobre el populismo con ponderación crítica, la 4T. Es decir, que no solo la Universidad de Guadalajara, sino también el INE, a través de Ciro Murayama, que por aquí lo tenemos, vamos, búscalo por acá. Pues están dándole con todo este tema del populismo, obviamente con carta de dedicatoria a López Obrador y la Cuarta Transformación. Y a mí me parece particularmente grave la manera en que, por un lado, los consejeros del INE se les llena la boca diciendo que van a hacer cumplir la ley y demás de manera muy rigorista y que, por otro lado, pues estamos viendo este tipo de comportamientos. Ya por ahí algunos comentarios en las redes incluso hablaban de que, pues ya Lorenzo Córdoba y compañía, pues ya deberían de, pues ahora sí que decirlo abiertamente que están construyendo su candidatura presidencial rumbo al 2024 como si se tratara de un opositor, porque pues ya esa es la actitud que han tomado en el INE. Por aquí está la invitación. Aquí estamos. Pues participación del Instituto Nacional Electoral en la Feria Internacional del Libro de Yucatán, edición virtual, 23 de abril, 2 de mayo. Y acá está el libro en cuestión, ¿no? Que a mí me parece, pues que debería ser escandaloso y que, para no sorpresa de muchos, pues, este asunto prácticamente ni se tocó en los medios tradicionales, ¿no? Murayama participando en la presentación del libro Yo, el Pueblo, cómo el populismo transforma la democracia. Entonces, pues este tipo de actitudes por parte de los consejeros del INE yo siento que no abona en lo absoluto a garantizar la imparcialidad del árbitro electoral y más cuando el INE, pues, lleva ya varias semanas de pleito con el presidente López Obrador. Pero bueno, ese es parte del contexto. Y también está este asunto que, por supuesto, tampoco se tomó en cuenta. Recordemos que la consejera del INE, Adriana Favela, había comentado que otros candidatos a la gubernatura, por ejemplo, de Guerrero, como el de Pripan, Mario Moreno Arcos, no habían presentado los gastos de campaña. Por ahí salió el mismo Siro Murayama a decir que no te confundan, que era una mentira lo que estaba ahí. Entonces, ya se están tirando bastante grilla y bastante golpeteo político dentro del mismo INE, cómo estarán las cosas, que ya la grilla está a esos niveles. Entonces, señalaron que no había sido el caso. Llama la atención que la consejera Favela, pues, es la presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE. Entonces, pues, ella mencionaba que en la plataforma no estaban los informes de gastos de pre-campaña de ningún candidato en la gubernatura de Guerrero, salvo uno, ¿no?, del Partido Redes Progresistas, me parece. Pero, pues, obviamente estos nadaron de muertito, con todo y que, pues, evidentemente también hicieron este candidato del PRI, que va segundo de las encuestas, pues, evidentemente hizo proselitismo en época de pre-campañas, incluso a media pandemia, en enero, febrero, cuando estaban bastante altos los contagios. Ahí están las fotos, todo documentado. Y esta parte, por supuesto, nadaron de muertito en el INE, se hicieron güeyes a la hora de presentar los informes de gastos de pre-campaña, que hubiera sido muy bueno para acallar a las críticas o a los críticos como yo, que consideramos que mientras que a los candidatos de Morena se les aplicó todo el rigor de la ley, a otros candidatos se les aplicó toda la laxitud de la ley. Entonces, esto ya es de manera verdaderamente escandalosa. Nunca habíamos visto que de manera tan descarada y tan abierta un árbitro electoral participara de manera parcial en un proceso electoral. Y todavía falta más de un mes y cacho. Por eso también creo que es importante mencionar este asunto de la cancelación de las candidaturas, porque va a dar la pauta de cómo va a operar tanto el INE como el Tribunal Electoral en los próximos meses y cachito antes de que sean las elecciones. Como lo comentaba, creo que si bien es cierto que es polémica la decisión del Tribunal a la hora de quitarles las candidaturas, aun cuando la ley efectivamente viene que es la sanción que tendrían que aplicar, yo creo que hubiera sido muy difícil para el Tribunal Electoral darle la vuelta a ese asunto. Se hubiera visto muy forzado el hecho de que les retuvieran las candidaturas a Salgado y a Morón, pero de alguna manera esto también le ponen la vara muy alta al Tribunal Electoral, porque por más mínima que sea cualquier otra resolución polémica que resulte desfavorable a Morena, pues va a dar pie a un mayor escarnio popular. La gente va a estar mucho más atenta a estos asuntos y digamos que se le acabó el límite de margen de error al Tribunal y ya no digamos al INE que está ahorita sobre la picota con esta crisis de legitimidad, de confianza ciudadana y de credibilidad, que no es de ahorita, se ha venido gestando durante los últimos 15 años por lo menos. Entonces digamos que ahorita las instituciones electorales en México están padeciendo el acumulado de varios procesos electorales llenos de irregularidades que han derivado en una crisis de desconfianza y de legitimidad, que explica en buena parte la manera en que los simpatizantes de López Obrador se le han ido encima a las instituciones electorales, yo creo que con justa razón, dadas los antecedentes, ya les he platicado aquí mucho de cosas como la aberrante elección en el Estado de México, ya no hablemos del 2006, 2012, y digamos que todo eso ha ido abonando a la desconfianza en las instituciones electorales que yo creo que efectivamente después de este proceso electoral de las elecciones intermedias se le va a meter mano y va a haber una reforma política ya que ahora sí existen todas las condiciones para que esto ocurra. Ya por ahí Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, ya dijo que efectivamente después de las elecciones le van a meter mano al INE y yo creo que es algo urgente porque no es posible que vayamos a otro proceso electoral como va a ser la sucesión presidencial en 2024 con la manera en que están operando actualmente las instituciones electorales. Es un auténtico escándalo y un auténtico desastre, diría yo. Pero bueno, el hecho es que ya les tiraron la candidatura y lo que resolvió el tribunal es que pueden definir un par de nuevos candidatos. No sé cómo vaya a ser el proceso interno, yo creo que ya no hay tiempo, además de que para como están las cosas sería caótico un nuevo proceso para elegir candidatos a poco más de un mes de que acaben las campañas. Recordemos las elecciones son el 6 de junio, estamos ya prácticamente finales de abril, principios de mayo, o sea van a tener realmente un mes de candidatura. Entonces más que un proceso como tal, yo creo que la designación se va a hacer directamente desde Palacio Nacional. En la dirección de Morena, Mario Delgado tratará de fingir que hubo un proceso interno mediante una encuesta o una cosa de estas sacadas de la manga, que también ha sido bastante deplorable la manera en que han llevado a cabo el reparto de candidaturas en Morena y demás. Yo creo que eso es gran parte de los problemas que están teniendo y el hecho de no haber entregado tus informes de gastos de pre-campaña y de montarte en tu postura de no hacerlo y demás, pues dio pie a que les dieran un manotazo desde el INE y el tribunal electoral que se pudo haber evitado si hubieran sido menos desaseados, si hubieran respondido a esta situación con menos prepotencia, menos mentiras, menos suciedad, digamos burocrática a la hora de presentar tus informes y ya te hubieras quitado ese peso encima y a lo que sigue, y más después de, si no vieron cómo estuvo la campaña contra Salgado Macedonio en Guerrero y que todavía salgan con estas tonterías de no presentar informes de gastos de campaña cuando era evidente que traían una campaña para minar, sobre todo esa candidatura en Guerrero más allá de que a mí Salgado Macedonio no es santo de mi devoción como ya se los he contado, pero pues las cosas como son había evidentemente una campaña política para minar a Morena en estos dos estados y curiosamente pues en los números vean cómo estaban las encuestas, esta es la encuesta de Guerrero hecha por el financiero que yo creo que gracias al trabajo de Alejandro Moreno que es el coordinador de esa parte de encuestas del financiero es quizá de lo más confiable que hay en México a la hora de encuestas electorales y pues Salgado Macedonio con todo y todo tenía una ventaja de 45% de la votación de las preferencias y el siguiente candidato del PRI-PRD con 30%, es decir, está 15 puntos abajo obviamente pues a quien pongan en la gubernatura de Guerrero ahora por parte de Morena pues yo creo que tiene todas las condiciones para arrasar ya que pues le dieron pie a que López Obrador, la 4T, pues se vayan a martirizar con este asunto y pues si de por sí ya estaban altas las preferencias pues pinta que van a haber una planadora electoral en Guerrero en el caso de Michoacán está un poco más apretado Raúl Morón llevaba ventaja de 43% frente a 37% de Carlos Herrera Tello el candidato del PRI-PRD en Michoacán digamos que aquí está un poquito más cerrado el asunto pero todavía pues es una ventaja de más o menos 6 puntos la que llevaba Morón hay que ver aquí cómo van a definir al nuevo candidato pero pues pinta que Morena se le van a generar las condiciones paradójicamente pues le hicieron mucha campaña electoral en el INE y en el tribunal pues con esta resolución hay que ver cómo va a reaccionar López Obrador a la hora de que yo vaya a publicar este video pues ya va a haber pasado la mañanera y ya va a haber platicado un poquito de ese asunto yo creo que vamos a ver una declaración pues fuerte como que le apostaba un poquito López Obrador a que este tema iba a resolverse en el tribunal y pues bolas un fuerte revés para el presidente López Obrador y la 4T que por cierto también de alguna manera no le viene tan mal este asunto porque por ahí comentaba yo en el Twitter qué extraña dictadura es esa de la 4T donde el poder judicial vota en contra de los intereses del presidente en turno no se la pasaron diciendo en la derecha que ya no había contrapesos van a seguir repitiendo la tontería esa de la dictadura después del fallo del tribunal electoral porque pues en los últimos meses las últimas semanas sobre todo pues han arreciado contado con este temita de la dictadura de López Obrador de la falta de contrapesos y pues estamos viendo que pues los contrapesos ahí están dónde está la dictadura yo nunca había visto una dictadura donde el tribunal electoral diera un fallo en contra de los intereses del supuesto dictador entonces este tipo de resolución paradójicamente le puede venir muy bien a la 4T y al mismo presidente López Obrador por dos razones yo creo que el discurso con el que va a salir López Obrador o que yo creo que sería el más conveniente lo digo antes de que ocurra para que a ver si latino o no este es este ¿no? yo comentaba por ahí en Twitter el escenario previsible es que López Obrador contraatacará con un discurso al estilo acataremos el fallo del tribunal pero no estamos de acuerdo pues hubo una campaña en contra de la 4T para perjudicarnos más o menos esa yo creo que va a ser la tónica y ese tipo de discurso le permitiría dos razones primero pues desactivar las críticas estas de la dictadura de la falta de contrapesos de bla 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 y por otro lado pues se martirizaría López Obrador y la 4ta transformación diciendo que los quieren perjudicar a la hora de obtener estas dos gubernaturas donde llevan una clara ventaja y pues eso le deja la mesa puesta a López Obrador para poner a cualquier candidato en ambos estados y llevarse la elección de manera relativamente pues fácil por ahí todavía había gente que comentaba o que consideraban que que tenían oportunidad de de que la oposición sacara un buen resultado electoral pero pues yo veo todo lo contrario de hecho hoy me llamó la atención no fueron los únicos que yo vi pero por ahí vi un comentario de Leo Zuckerman diciendo si a Morena y Partido Satellites les va bien en las próximas elecciones de junio la oposición podría buscar la invalidez legal de estos comicios presentando las pruebas de la intervención abierta del presidente López Obrador en las campañas y por otro lado otro de los intelectuales del derrotado régimen neoliberal Héctor Aguilar Camín comentaba algo de que bueno López Obrador podrá ganar las elecciones intermedias pero la esperanza por el cambio se ha visto mermada entonces a mí lo que me llama la atención del tonito que están agarrando ahorita estos personajes ideólogos de la derecha pues es la manera en que se les nota ya el presagio de una derrota anunciada el PRIAN por más que le están echando porras desde el INE desde los medios de comunicación nomás no levanta cuando uno sigue viendo las encuestas hay todavía una amplia ventaja de Morena y de sus partidos aliados en varios estados del país pues por lo menos se habla de 8 de las 15 gubernaturas va a obtener un posible triunfo Morena por ahí sacó unas estadísticas de unas encuestas el periódico El País que por cierto le dan muchísimo juego en Twitter yo no sé si tienen un arreglo o un convenio o una cosa así que a mí se me hace medio sospechosa porque todo el tiempo al menos a mí me aparecen notas del país en Twitter y a mí se me hace que por ahí traen ahí un acuerdo ahí que no al menos no me queda todo claro pero pero es como muy evidente que todo lo que menciona el país tiene demasiada publicidad y demasiada resonancia en Twitter como yo no he visto con otro otro medio y me llama la atención porque creo que por ahí había unas conexiones entre los dirigentes de Twitter y algunos grupos de la derecha española vinculados si no mal recuerdo entonces ya después les confirmaré mejor el dato pero pero iba por ahí este en en otros estados como Nuevo León pues destaca la caída abrupta de Claraluz Flores la candidata de Morena que fue vinculada con la secta Nexium y que pues nada más se tardó tres semanas en salir a pedir disculpas por haber mentido abiertamente y ahorita está pidiendo disculpas ya que en algunas encuestas pues se ha se ha derrumbado su candidatura y ya incluso algunos ponen a Samuel García por encima de Claraluz primero fue el Reforma y luego el País con unos datos que pues a mí me llaman la atención por la magnitud de la de la caída y del repunte de Samuel García se me hacen un poco sospechosos la verdad pero que de alguna manera el que va ahí calladito pues es el candidato del PRI Adrián de la Garza por ahí comentaba yo que tuviera que apostarle como si fueran carreras de caballos independientemente de mis preferencias políticas que en el caso de Monterrey o de Nuevo León pues no ninguno de los candidatos es para nada de mi agrado ni ideológicamente ni ni nada este de su programa de su de su forma de hacer política pero si fueran carreras de caballos al día de hoy pues Adrián de la Garza del PRI pinta como como el más cercano a la gubernatura en Nuevo León pero bueno así está más o menos el escenario electoral todavía falta un mes vamos a ver cómo va a reaccionar López Obrador que pues es especialista en calentar la plaza este con estos señalamientos yo creo que va a haber movilizaciones bastante importantes en Guerrero y Michoacán con este asunto y que pues ahora el Tribunal Electoral y el INE tienen una responsabilidad más fuerte de castigar con la misma severidad otros casos como esta indagatoria que vincula a Samuel García el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León por depósitos de empresas fantasma y posible lavado de dinero se hablaba de más o menos 20 millones de pesos si no me equivoco 26 millones de pesos provenientes de una empresa calificada por el SAT como empresa fantasma y otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero aquí el tema está también bastante grande o sea de dónde está sacando Samuel García esa cantidad de dinero más de 200 millones de pesos metidos a la campaña ilegalmente pues eso te explicaría muy bien estos abruptos repuntes estadísticamente improbables en las encuestas de preferencia electoral más allá de la caída que haya podido tener la candidata de Morena por haber mentido en este caso de la secta Nexium y demás el caso de Samuel García yo creo que se debe desrevisar con lupa y donde no haya una sanción equiparable que también le quiten la candidatura pues va a ser muy muy cuestionable en caso de que se le comprueben estas financiamientos ilícitos a su campaña pues va a dejar puesta en evidencia la manera en que hay una operación política puesta en marcha por parte del INE y del Tribunal Electoral que para algunos ya al menos para mí ya es bastante evidente ese asunto de la manera en que están ya haciendo proselitismo de manera abierta sobre todo en el INE pero que si no se sancionan estos otros casos pues van a dar pie no sólo a a que López Obrador pues lo siga golpeando mediática y políticamente desde la mañanera sino que pues les va a dejar puesta en la mesa para una reforma político-electoral de fondo después de de las elecciones intermedias o sea después de de lo que estamos viendo no veo cómo vayan a poder este pues ni meter las manos en la oposición para detener una cosa de estas o sea va a ser una exigencia popular muy fuerte hacer cambios y ajustes en el INE y en el tribunal electoral porque no puedes ir a otra elección en estas condiciones definitivamente pero bueno esa es como la parte político-electoral como verán está bastante caliente la grilla se va a poner interesante vamos a ver que cómo responde López Obrador y cómo contraataca yo por ahí tampoco descarto que casi casi ver una operación electoral tipo Juanito en Iztapalapa en aquellas polémicas elecciones de 2009 cuando también le metieron ahí trabas a esta ¿cómo se llama? se me fue el nombre la candidata de pues que era López Obradorista en Clara Brugada este en el 2009 por ahí la alianza entre los chuchos que se acabaron adueñando el PRD y Felipe Calderón pues acabaron tumbando la candidatura de Brugada en Iztapalapa y recuerdo harán todo este asunto de Juanito y demás y que evidenció pues la habilidad de López Obrador y el peso político que tiene este personaje a la hora de sacarse de la manga unas jugadas pues bastante poco convencionales o jugadas de fantasía podríamos decir si interpretamos este la política como si fuera un juego de mesa yo siempre digo que la política se parece mucho al risk si nunca han jugado pues es ese tipo de estrategia cuántas fichas tienes cómo puedes ir cercando al enemigo desde diversos frentes desgastándolo minándolo a final de cuentas como decía también Sun Tzu el autor de El arte de la guerra la política es una guerra sin efusión de sangre y la guerra decía Sun Tzu es política con efusión de sangre entonces digamos que las tácticas de guerra y de política son bastante parecidas aunque algunos por ahí muy sensibles como que les molesta estas correlaciones entre los conflictos bélicos y los rollos político-electorales pero bueno vamos a dejar hasta aquí este tema que va a seguir dando que hablar a lo largo de la semana y yo quería entrarle como a este otro asunto de el ejército zapatista de liberación nacional que hablando de hacer política ellos son especialistas en en jugar este asunto de la política completamente en otra de otra forma este asunto de que de repente se les ocurrió que iban a construir un barco para mandar una delegación de indígenas rebeldes zapatistas a invadir Europa para compartir experiencias de resistencia y de lucha con otros grupos de la Europa de abajo según comentaron por ahí en varios comunicados firmados por el subcomandante Galeano anteriormente conocido como el subcomandante Marcos que hacía un rato que yo no leí unos comentarios tan unos comunicados tan pues son tan bonitos tan lindos tan poéticamente llenos de contenido de repente ahí dan sus tumbos o desde mi perspectiva ahí de repente no traen tan precisa la mira políticamente la dirigencia del STLN pero con este asunto del barco que va a cruzar el Atlántico es una cosa dada para una película épica gigantesca la manera en que un grupo de indígenas chapanecos de origen maya de diversas lenguas este no se conforman con con el mundo al que fueron condenados un mundo de pobreza de marginación este y que han hecho unas cosas increíbles para para tratar de construir ese otro mundo posible y la manera en que sueñan y que hacen cosas de esta magnitud es es algo épico completamente por ahí ya ya tienen el nombre del barco por acá están algunos de los comunicados y de las imágenes camino a Europa ya tienen invitaciones en varios países Alemania Austria Bélgica Bulgaria muchos países hay para este visitarlos compartir experiencias y demás aquí están algunas como réplicas del del barco que estaban construyendo porque se están llevan meses preparándose para este asunto más de seis meses construyendo el barco para para zarpar ya están muy próximos a salir aquí hay algunas imágenes la música que le ponen es de una película épica completamente y no es para menos la música que le ponen es de una película épica y no es para menos es una hazaña tremenda imagínense para lo que sería para las comunidades zapatistas el hecho de que se concretara es esta tremenda hazaña de poner a echar un barco y cruzar el Atlántico y llegar a Europa justo cuando se cumple medio siglo de la caída de Tenochtitlán a manos de los conquistadores españoles en medio de una rebelión indígena porque hay que recordar que realmente fue una rebelión o una guerra entre indígenas donde el factor que inclinó la balanza fue las alianzas que supieron tejer los conquistadores al frente de Hernán Cortés y es muy emblemático y muy curioso pues como los zapatistas tuvieron esta imaginación política para decidirse a cruzar el mar Atlántico estaban ahí batallando a la hora de sacar pasaportes y demás y compartir estas experiencias esta es una manera de hacer política pues fantástica inspiradora completamente yo cuando estaba leyendo sobre el tema un poco de la delegación que van a mandar se llama el escuadrón 421 421 precisamente porque van cuatro mujeres algunas de ellas muy jóvenes 19 años 26 años con cargos dentro de la de la comunidad bastante importantes algunas comandantas como Jimena me parece que es la la comandanta que va este como segunda al mando yuli de 37 carolina de 26 lupita de 19 la más joven este dos hombres bernal de 57 darío de 47 que es como el que va a estar encargado de comandar la expedición y marijose a quien definieron los zapatistas como un otroa es decir como un pues transexual no sé travesti me gusta el nombre de otroa me parece un poco más este pues no sé como incluyente o buena onda para para referirse a a las personas transgénero o transexuales y que curiosamente pues marijose es precisamente quien va a hacer la primera en poner un pie en europa por parte de los zapatistas en caso de que los dejen desembarcar ya hay por ahí algunas fotos de la expedición pero es una película épica esto que estamos viendo este este regalo que nos están haciendo los los zapatistas a la hora de de imaginar una cosa tan descomunal como esta no por ahí escribía un galeano que en caso de que no los dejen desembarcar por el covid por el racismo por cualquier otro pretexto que que tengan ahora que zarpen más o menos el 3 de mayo de las costas de quintana roo de isla mujeres para llegar a las costas de españa más o menos a mediados de junio se van a echar casi mes y medio en alta mar que no es nada fácil o sea aquí nos hemos nos hemos subido un barco los mareos toda esa cuestión está fuerte o sea para quien nunca ha tenido experiencia en el mar pues va a ser toda una odisea auténticamente pero pues todo este proceso de cómo decidieron este hacer política desde esta trinchera de de lo fantástico del sueño de la manera en que decidieron hacer política desde la trinchera de lo fantástico del ensueño de la imaginación es una cosa conmovedora y sumamente pues notable y sobresaliente ellos decían que no sólo van a mandar estas expediciones a Europa sino también a otros continentes como Asia Oceanía y es curioso cómo pues el movimiento zapatista que surgió en buena medida como uno de los principales bloques opositores al proyecto de la globalización financierista y al neoliberalismo a mediados de los noventas pues ahora está ahora sí que yendo a conquistar otros continentes conquistar entre comillas ¿no? porque pues es básicamente ir a compartir experiencias con otras luchas otras resistencias pero la magnitud de esta empresa y más desde la resistencia desde la rebeldía con que se manejan de manera autónoma en sus comunidades con todos los problemas los conflictos con el gobierno y demás pues es de llamar la atención y más a mí me parece particularmente refrescante este asunto pues en medio de una contienda político-electoral tan tan sucia tan cerrada tan cerrada me refiero en en que pues es un tema que a final de cuentas atañe principalmente a la clase política no he visto que ningún partido abra sus candidaturas a las bases sociales ni siquiera morena que era del que se podía esperar un poco que hicieran esas cosas estamos viendo pues la típicos vicios que vemos en cada proceso electoral ahí con estas disputas pataleos este jugadas sucias y demás y por eso yo creo que el asunto este de los zapatistas a la conquista del continente europeo me resulta al menos a mí particularmente refrescante o sea el hecho de pensar que logren una hazaña como esta que se están proponiendo pues es una inspiración para el mundo por ahí estaban comentando que una vez que lleguen a Europa y si no los dejan desembarcar van a desplegar una manta que diga despertad a ver qué tipo de reacciones generarían y que si no los dejan entrar pues ya tienen un plan para regresarse en Cayuco que son unas pequeñas embarcaciones de madera quién sabe cómo le vayan a hacer pero pues está interesante este asunto acá está un poco estos son los cayucos precisamente con los que van equipados adornados con muchos motivos mayas preciosos por cierto vean nada más auténticas obras de arte y eso también tienen los zapatistas no solo son no solo han creado este pues sus propias comunidades o su propia manera de concebir el mundo sino que han también creado una estética que yo creo que eso es una cosa vital en cualquier proceso revolucionario o pues de rebeldía de insurgencia la manera en que han creado su propia mitología su propia literatura su propia plástica sus propios juegos sus propios nombres por ahí hasta le denominan de una nueva manera al continente europeo entendido como la Europa de abajo obviamente es una palabra en maya que me costaría un poco de trabajo repetir pero este asunto de construir un barco como este vean nada más que belleza de obra o sea los zapatistas en altamar es una cosa que no había hemos visto que hace unos años hubiera parecido impensable pero esta gente tiene una animación una imaginación y una vitalidad por por hacer cosas que resulta pues muy 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 inspirador en lo que a mí al menos concierne ¿no? hay algunos modelos o prototipos yo creo que de cómo pensaban llegar a esta Europa pero es una cosa fascinante que desde las montañas de Chiapas un estado tan golpeado por la marginación la pobreza pues surjan este tipo de iniciativas deslumbrantes les deseamos mucha suerte desde aquí a los zapatistas en su expedición hacia Europa vamos a seguirles la pista a ver cómo van y a ver si los dejan entrar a Europa y a ver cómo les va en la gira ellos tenían previsto visitar alrededor de 27 países más o menos desde que lleguen desde mediados de junio hasta octubre o sea se la piensan echar larga y yo creo que van a salir muchas cosas interesantes de ese asunto en caso de que de que lleguen a buen puerto ahora sí literalmente ¿no? que yo creo que ya lo planearon con suficiente antelación y yo creo que les va a salir muy bien ojalá que sí este es una es una historia épica completamente es casi poesía hecha política que no es muy común ver este tipo de cosas ¿no? pero bueno yo también para como pensaba les comentaba que pensaba hacer una especie de collage este para este este número como platicar un poquito de algunos temas y yo estaba pidiendo como algunos consejos a la gente de qué temas les gustaría este comentar por aquí para hacerlo también un poquito más interactivo y por ahí me comenta Mondragón Itzamaltú me encantaría que hablaras más a fondo respecto al tema del ministro presidente Arturo Saldívar un tema de muchas aristas y del cual hay mucha tela de dónde cortar sí de hecho ya ya platicé un poquito la semana pasada creo que no ha cambiado mucho el escenario desde entonces este o a final de cuentas la Suprema Corte va a ser la que va a tener que decidir paradójicamente si Saldívar va o no va estaba revisando cómo van los números o las cuentas de cómo podrían votar los candidatos los ministros de la corte perdón recordemos que hay tres votos duros en contra de la 4T dentro de la corte hay tres votos duros en teoría a favor de López Obrador Saldívar no votaría y hay como cuatro que no se sabe con precisión cómo podrían votar y va a ser muy interesante ver si la corte acaba aprobando este asunto si hay una votación no tan cerrada yo veo muy difícil que la oposición pueda seguir diciendo que hubo mano negra y demás y a final de cuentas ahí también vamos a medir el peso político de Saldívar dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre sus pares entre los ministros como tales y va a ser un rollo interesante pero ahí también se le fueron a Saldívar encima porque él no había como aceptado o más bien no había renegado públicamente de esta extensión de periodo de dos años al frente de la presidencia de la corte y del Consejo de la Judicatura para emprender una limpia en el Poder Judicial para imponer sanciones más fuertes a los jueces y magistrados etcétera etcétera que yo creo que también es un tema urgente y se le fueron encima estaban con este rollito de la dictadura y hablan como si López Obrador hubiera disuelto el Congreso y hubiera disuelto el Poder Judicial la Suprema Corte de Justicia una cosa así cuando peores aberraciones hemos visto en años recientes y nadie hacía el mismo nivel de drama yo recordaba por ejemplo como ahora los que se desgarran las vestiduras diciendo que se violó la constitución para alargar el mandato de Saldívar y demás pues muchos de ellos fueron los que apoyaron la manera en que el PRI y el PAN impusieron a un tipo nefasto como Eduardo Medina Mora por un periodo de 15 años al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de su negro y turbio historial en el CISEN en la Secretaría de Seguridad Pública en la PGR como embajador de México ante Gran Bretaña operando a favor de Enrique Peña Nieto y que de alguna manera pues Medina Mora era uno de esos vínculos que conectaban a la administración de Peña Nieto con las otras dos administraciones pasadas del PAN era uno de esos eslabones que conectaba al PRIAN como también lo fue José Antonio Mid por ejemplo y la manera en que un personaje tan polémico con un historial tan sucio que además no cumplía con los requisitos del artículo 95 de la Constitución que establecían que tenía que haber pasado dos años viviendo en México antes al nombramiento de la Corte cosa que no ocurrió con Medina Mora que como lo acabamos de mencionar estaba de embajador de México en Reino Unido pues se pasaron la Constitución por el arco del triunfo y ahí yo no vi que hicieran el mismo nivel de drama que vemos ahora esto aunque pues por supuesto como ya también lo mencioné cambiar las reglas a medio juego pues siempre va a generar problemas aquí el asunto es que hay que ver hasta qué punto les alcanzan las fichas en la corte pero a grandes temas pues yo vi eso y creo que una cosa que me gustó fue la portada de Proceso de esta semana ya no vi el reportaje porque la verdad últimamente lo que publica Proceso no es muy de mi interés pero la portada me pareció muy atinada a ver si aparece por aquí era esta en manos de la corte el balance del poder con la soga al cuello así tituló Proceso la portada de este de esta última semana y me parece tanto la imagen como el el encabezado muy muy que le dieron en el punto si iba por ahí siento yo el tema habrá que ver qué dice el reportaje les digo que no lo he leído hacía ya mucho tiempo que a mí el proceso cada vez ha ido perdiendo más interés pero pues ahora con las salidas de plumas como la de Álvaro Delgado pues creo que todavía un poquito más la nueva dirección cada vez me parece no es muy de mi agrado ahora la línea editorial de proceso que por cierto pues el hijo de Julio Scherer que es consejero jurídico de la presidencia este Julio Scherer Ibarra el abogado se echó una declaración hoy que por ahí también me hicieron ver que estaba un poco sacada de contexto de que les iban a tapar la boca a los a los reporteros pero pues es un exceso de presidencia como quieran que lo hayan dicho en broma o o esos rollos no deben de de expresarse así de los medios hay una este con todo y que los medios en México sabemos que son nefastos pues no le pueden achacar la culpa a los reporteros de que el presidente López Obrador conteste cosas que luego lo van a a comprometer este para decir que está interviniendo en el proceso electoral o sea si no quieren contestar preguntas pues que no hagan conferencias de prensa pero no chinguen que ahora los los reporteros y los periodistas vamos a tener este la responsabilidad de de que el presidente sea impertinente a la hora de de decir cosas que lo pueden comprometer legalmente o sea por favor en que cabeza cabe ese tipo de actitudes o sea muy mal más allá de que sea broma este o que falte contexto en las versiones que se estuvieron publicitando sobre ese tema son de ese tipo de actitudes que no abonan en lo absoluto y que pues dejan muy mal parado al gobierno por ahí me comenta Pachuco Roy tema que él propone la estrategia política de la oposición cómo están compitiendo esta elección intermedia pues yo creo que una estrategia política no hay es 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 increíble pero pero pues está pasando o sea la única estrategia de la oposición en los últimos dos años y en este proceso electoral no ha sido la excepción ha sido llevarle la contra a todo lo que haga López Obrador es decir la derecha no tiene una sola propuesta o sea que que uno pueda recordar salvo llevarle la contra a López Obrador es increíble cómo hasta en eso mientras estábamos viendo el ejemplo de los zapatistas la imaginación política de esa gente en la derecha no tiene imaginación pero ni para lo más elemental o sea para construir algo mínimo un proyectito de país algo que les permita ahí medio este contrarrestar la cuarta transformación nada no hemos visto absolutamente nada más que llevarla a contra por todo ese es el proyecto cómo esperan que la gente les dé su confianza si no son capaces ni de inspirar un poquito más allá de llevarla a contra a niveles ya absurdos y por ejemplo ahí estábamos viendo casos como el de estaba esta mujer que me impactó Fernanda Familiar una representante de la ultraderecha mexicana diciendo unas barbaridades de pena ajena completamente yo no sé quién pueda seguir a esta señora en medios de comunicación o yo no sé quién le dijo que después de participar hasta en las mejores familias ahí cuando salían extraterrestres entre el público en estos programas basura que hacía Televisa a mediados de los noventas de repente ahora opina de política con una una holgura y unos niveles estaba comentando que ahora los libros de la CEP serán para adoctrinar sobre nazismo comunismo y socialismo o sea para Fernanda Familiar es lo mismo el nazismo de Hitler que la república bolivariana en Venezuela o sea es decir todo lo que sea catalogado como los malos del cuento en la política internacional en el último siglo todo eso representa a López Obrador al mismo tiempo aunque sean completamente contradictorios un nivel de estupidez y de ignorancia que yo creo que representa mucho el pues este vacío de contenido este vacío de liderazgos por el que está atravesando la derecha y la oposición en México y a este paso pues yo creo que les va a tomar mucho tiempo reagruparse porque no tienen pies ni cabeza por ningún lado hay personajes como Claudio X González pues están tratando de aglutinar de cohesionar pero se están quedando muy cortos y por eso ya veíamos los mensajes a estos tan pesimistas de Zuckerman de Aguilar Camín y compañía sobre pues la aplanadora que se les viene yo creo que si el 2018 les pasó por encima esta puede ser todavía mucho peor así que pues que los agarren confesados en el PRIAN por ahí había hasta una encuesta me parece que de reforma no estoy seguro de que incluso a los mismos panistas y puristas les preguntaban si estaban de acuerdo o que si estarían dispuestos a volver a repetir una alianza del PRIAN y ni siquiera ellos estaban a gusto con la situación o sea es una cosa tremenda lo que está pasando con la derecha por ahí me comenta Rodrigo Pérez insisto en que es importante que se hable de la educación sobre la efectividad de la estrategia de regreso a clases y la conciencia sobre la protección de datos biométricos por la nueva reforma bueno pues son muchísimos temas el tema educativo pues está este asunto de los libros de texto que ya mencionamos por encimita y que mencionamos también hace un par de semanas yo todavía no acabo de entender muy bien cómo va a estar la estrategia del regreso a clases a mí se me hace un poco pues no sé ese absurdo que vayan a regresar los niños a clases pues en las últimas semanas del ciclo escolar no sé qué caso tenga ese asunto está bien a lo mejor como para ir retomando el hilo de cara al próximo ciclo escolar pero pues todavía pueden cambiar mucho las circunstancias de la pandemia ahorita justo una buena noticia que yo creo que también se me pasó un poco comentar y que también vale mucho la pena pues es como estamos en las cifras más bajas en lo que va de la pandemia desde el inicio ahorita estamos en el mejor momento los niveles están bajísimos por aquí están las cifras llevamos más o menos 14 semanas con tendencia a la baja aquí está le estamos en el número más bajo de defunciones pues desde que empezó en abril del año pasado de 2020 no habíamos tenido en el país en México un número tan bajo de defunciones con 1600 más o menos ¿qué será? ¿no al día? no a la semana semanales en la última semana 1600 fallecimientos el número de hospitalizaciones a nivel nacional también ha ido a la baja en 14 semanas muchos por ahí comentaban que a lo mejor iba a haber un repunte después de las vacaciones de semanas antes pues estamos viendo que hasta ahorita no se está registrando eso por eso también no hay que ser tan lineales a la hora de sacar conclusiones anticipadas yo siempre soy más cauto que eso a mí me ayuda mucho porque no me voy tan de trompicón a la hora de hacer pronósticos y cosas así ¿no? o sea yo siempre ahorita por ejemplo hace rato que estaba lo del tribunal que ya era prácticamente un hecho que que iban a votar para tirarles las candidaturas ya lo iba yo a dar como si fuera un hecho y dije no voy a decir que es casi un hecho porque en una de esas ahí pasa algo raro y ya uno queda mal ¿no? entonces siempre a la hora de hacer prospectiva pues es mejor este ir llevársela con calma contrario a las exageraciones que abundan entre los opinólogos chafas y otros medios ¿no? este pero bueno ahorita se han aplicado más de 16 millones de vacunas 12 millones de personas vacunadas y también en la Ciudad de México pues los números son los más bajos de los que se ha tenido registro últimamente por aquí está esta gráfica a mí me llamó la atención de cómo de cada 100 pruebas que se están ahorita practicando contra COVID en la Ciudad de México solo el 7% están saliendo positivas o sea es el número por mucho más bajo o sea para como estábamos en enero que era un pues fue el punto más álgido de la pandemia veías infecciones por doquier gente hospitalizada por todos lados prácticamente estuvieron así a nada de ya desbordarse por completo los hospitales y ahorita pues ya estamos en el mejor escenario hasta ahorita obviamente no hay que confiarse puede llegar a pasar de que no esté tan alta la pandemia y de repente un nuevo repunte como está pasando lamentablemente ahorita en India que lleva ya varios días rompiendo récord de número de contagios y de muertes en el segundo país más poblado del mundo es una tragedia lo que está pasando ahorita en la India un abrazo para todos mis amigos que tengo por allá y gente que conocí ahora que tuve la oportunidad de conocer ese maravilloso país esperemos que se que se recuperen pronto de esta de esta tragedia y en el caso mexicano pues ya hay algunos que incluso están considerando que a lo mejor ya está alcanzamos la inmunidad de rebaño obviamente este rollo de la inmunidad de rebaño es muy abierto no hay un dato así como preciso aunque algunos estudios como este que por ahí cité de la UNAM este hablaban haciendo una estimación matemática que más o menos para septiembre de 2021 se alcanzaría esta inmunidad de rebaño con más del 70% de la población que ya haya tenido la enfermedad aún sin saberlo obviamente yo con estos cálculos matemáticos yo soy muy reservado a mí no me gusta dar los cálculos matemáticos como si fueran un hecho hay que tomarlos con muchas pinzitas porque siempre las proyecciones matemáticas pueden estar muy limitadas la realidad es una cosa tan compleja y tan cambiante que es muy difícil meter todas las variables que intervienen en un modelo matemático por eso yo soy de tomarlo como una referencia pero no como un hecho y pues sí obviamente no confiarse con este asunto pero dentro de todo con el regreso a clase retomando un poco el tema creo que estamos en buenas condiciones para hacer el experimento a ver qué tal va también hay que aprovechar un poco mientras están los niveles tan bajos de la pandemia porque no sabemos cuánto van a durar me dice Naufrago un panorama mundial respecto a los modelos de gobierno y económicos las izquierdas y derechas los radicalismos ideológicos uy bueno pues es un tema tan amplio que en esta ocasión ya no me va a dar mucho tiempo de comentarlo las mañaneras me comentan por ahí pues sí esas son de cajón esas son como inevitables división de poderes en una república para domis me comenta Penny Lane Penny Lane sí curiosamente hice un par de hilos de Twitter sobre neoliberalismo y capitalismo para principiantes y mucha gente ya me está empezando comentar y a pedir que haga aborde más estos asuntos y les tengo por ahí algunas sorpresas porque ya tengo preparado algo pero no no me he dado tiempo de sacarlo todo pero creo que hasta aquí en el canal de YouTube voy a hacer una sección específica para principiantes y comentar así como temas más monográficos más explicativos de temas de grandes dimensiones que yo siento que hace mucha falta que gente que explique cosas y que no nada más se limite a opinar porque ya vemos el desastre de las opiniones cuando no hay el más mínimo indagatoria como lo de Fernanda Familiar diciendo una cantidad de estupideces que a mí me parece muy preocupante que se que se le den espacios en medios electrónicos de esta gente para propagar la estupidez de esa manera pues uno va en contra de esta tendencia y precisamente por eso creo que las explicaciones así más teóricas más puntuales pueden ayudarle a la gente a darle más claridad sobre temas de actualidad que estamos viviendo en el día a día y próximamente vamos a tener algunas sorpresas con este asunto aunque son también en términos de edición y demás me toman más tiempo llevarlos a cabo entonces a lo mejor me tardo un poquito pero van a salir además de algunas otras sorpresas me dice Rubén me encantaría que comentaras la vinculación en caso de que exista entre la derecha española y la mexicana Vox Pan y la ultraderecha latinoamericana en general pues yo con Vox en específico no he visto tantos vínculos con el Pan es un poco de llamar la atención sí obviamente con la derecha latinoamericana hay más puentes aunque yo creo que también muchos de esos canales de comunicación que eran muy evidentes por ejemplo con Calderón durante el sexenio de Calderón que tenía una cercanía con otros personajes nefastos de América Latina como Álvaro Uribe pues ahorita se han ido diluyendo mucho en parte por el regreso al fascismo o sea los mismos panistas no les gusta que los vinculen con el fascismo de Bolsonaro por ejemplo que a su vez era cercano a Trump y no les gusta que los vinculen aunque sean completamente fascistas muchos de estos personajes como hemos visto con Fernando Familiar o estábamos viendo también que yo sí critiqué a Pedro Kumamoto que ya también dialoga con los Frena en Jalisco porque es muy incluyente cuando pues con estos grupos de fascistas pues yo no sé qué vas a dialogar si están completamente cerrados a la posibilidad de entender otras posturas a mí me parece un error muy muy grave que uno pretenda ponerse a dialogar con gente que tiene los oídos completamente tapados pero bueno yo hasta ahorita no veo muchos vínculos entre la derecha mexicana y la española pero obviamente pues el carácter criollista que tiene toda la derecha latinoamericana pues los hace particularmente cercanos a estos movimientos ultraderechistas fascistas que están teniendo una explosión en el mundo y lo estamos viendo muy claramente en México con personajes como Carlos Alasraqui el escritor este Francisco Martín Moreno expresiones de ultraderecha con un matiz claramente nacionalista de derecha racistas clasistas y todo eso pues digamos que tienen esos vínculos en común me dice Carlos Fraga como los medios mexicanos no cubren noticias internacionales que atentan contra la narrativa mediática en México ejemplo los poderes federales ampliados en Alemania con la protesta de algunos estados federativos si de hecho ese tema lo comenté en la edición del podcast la semana pasada y justo comentaba yo de cómo si hubiera sido en un país latinoamericano precisamente pues hubiera habido todo un escándalo internacional en el New York Times en el Financial Times en este el país de España cuestionando cómo se estaba imponiendo una dictadura y medidas dictatoriales con el platico de la pandemia y ta 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 pero pues como es en Alemania la nación más poderosa de la Unión Europea pues parece que a los medios de repente se les olvida hacer críticas en estos sentidos pues obviamente sabemos que estas coberturas mediáticas pues dependen de la correlación de fuerzas a nivel geopolítico que prevalecen en el mundo entonces por eso tampoco hay que extrañarse aunque desde luego pues es criticable que en algunos casos exageren las cosas a dimensiones absurdas como en el caso de México donde medios como el Financial Times han criticado el autoritarismo de López Obrador etcétera etcétera porque está atentando contra los intereses de las cúpulas empresariales y del capital financiero transnacional por ejemplo en el tema eléctrico y pues se le van encima a López Obrador por este asunto pero en el caso de Ángela Merkel que Ángela Merkel es como vanagloriada por los sectores de la derecha más este liberal les encantan los liberales de derecha y también algunos de izquierda la presidencia y el liderazgo de Merkel yo lo comentaba desde con Evo Morales se le calificaba de dictador cuando llevaba 14 años en la presidencia de su país de Bolivia siendo un candidato indígena que llevó mucha prosperidad a su nación y en el caso de Merkel ahí no se cuestionaba que estuviera más de 14 años en el poder ya lleva más de 14 años en el poder la cancillera alemana este y pues muchos acaban que uno era sistema presidencialista el otro parlamentario pero pues son como nada más tratar de de justificar filias y fobias políticas porque en el fondo puedes tener un sistema parlamentario y no necesariamente ser muy democrático como lo hemos visto por ejemplo en el caso de Perú donde ahí no sobrevive un presidente creo que han tirado a los últimos cinco presidentes no sé en cuántos lleva la cuenta pero pues tampoco el sistema parlamentario no es la maravilla que nos han vendido en muchos lados en muchas ocasiones te puede generar grandes problemas de gobernabilidad también y bueno más allá de eso yo creo que Merkel ha sido una buena gestión pero pues exageran exageran este afán eurocentrista de todo lo que se hace en Europa es la maravilla y todo lo que se hace en América Latina es una porquería pues está muy arraigado en esta en esta exacerbación de idealización de personajes como Merkel a pesar de que pues tienen una tendencia también los alemanes de imponer medidas muy severas restrictivas que entre otras cosas pues ha ocasionado una serie de manifestaciones y de protestas por lo duros que han sido los términos en que se ha llevado a cabo la cuarentena durante la pandemia Guadalupe Sánchez me comenta de literatura estaría genial un abrazo Manuel literatura y política muy bien me da gusto que haya ese tema de hecho por ahí ya tengo preparada una entrevista nada más que no me dio tiempo de sacarla el lunes luego me cargo de trabajo ustedes disculparán pero yo creo que el jueves a más tardar voy a sacar ya la entrevista con un escritor que fue mi maestro de literatura de poesía de novela para platicar justamente de su novela la que acaba de sacar al público y este pues para platicar y ahondar un poco en ese asunto este del amparo a Monsanto me comenta Alexandra de ese tema la verdad ahí si estoy perdido no sé bien cómo va ese ese asunto yo le he perdido un poco la pista a Monsanto las transnacionales y demás pero voy a echarle un ojo en cuanto pueda para ver de qué va ese tema porque si me interesa toda la parte de los transgénicos y demás que me parece como una financiarización del sistema alimentario y por eso es particularmente grave es como trasladar el sistema de la banca transnacional a la industria de la comida o al sector de la comida me comenta Monja Estopa que platica sobre la banca es un tema que también ahí de repente comento últimamente por ahí les recomiendo ver el video que hice sobre los gigabancos creo que es muy esclarecedor me tomó casi un mes hacer ese video entonces por si no lo han visto ahí se los se los recomiendo para que le echen ojo aquí en el canal capitalismo para domis me comenta Daken Soviético sí pues es parte de lo que les comentaba que ya estoy por preparar una serie de una lista de reproducciones sobre estos temas como más académicos más teóricos que yo creo que van a tener buena buena resonancia porque al menos en el twitter les fue bastante bien y me comenta Will Torres lo del viaje del STL en Europa o las fake news de los medios mexicanos bueno pues esos temas ya están saldados ahora sí que quería también como atender estas peticiones así de manera muy rápida aunque sea para hacer un poquito más interactivo este asunto y pues bueno eso es todo por esta edición del podcast espero que no se hayan aburrido tanto de repente sí siento que hace falta como platicar más este pues algún tipo de diálogo yo sé más del diálogo más que el monólogo ya siempre se los he comentado pero bueno por cuestiones técnicas y demás ahorita pues lo que lo que conviene lo que está a la mano es este asunto que digamos al hacerlo yo individualmente me permite tener una regularidad que sería más difícil de sostener cuando hay más personas involucradas pero por lo mismo pues espero que pues ir intercalando contenidos de diálogos con con estos monólogos de estas revisiones del podcast que estamos haciendo semanalmente pero bueno acuérdense de suscribirse a mis redes sociales ahí para seguirme la pista en el canal de twitter en la cuenta de twitter arroba manuel eche borbolla obviamente en el canal de youtube vamos a ponerlo acá está por aquí manuel hernández borbolla este si me pueden seguir también en youtube y estamos en igual en facebook mira ya ahora si ya se ven medio tupidito el canal parece que no pero pues ahí le vas dando poquito a poco y de ahí de poquito en poquito se llena el botecito como quien dice pero bueno te voy a ahí van subiendo poquito a poco los seguidores déjenme sus comentarios leo todos los comentarios que me dejan a veces no puedo contestar todos porque me sobresaturo de trabajo ando en otras cosas que a veces no puedo platicar pero para hasta que ya estén publicadas pero traigo ahí varios reportajillos y varios diálogos que yo creo que van a estar también muy interesantes y van a nutrir mucho al canal con algunas personalidades interesantes pero ya les iré platicando ahí conforme vaya saliendo poco a poco el asunto para no anticiparse pero bueno muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando este proyecto denle suscribir con la campanita y todos esos asuntos me ayudarían mucho échale un ojo también al video este que hice sobre el ay échale un ojo al video este al pequeño documental que hice sobre el el plantón 420 sobre la marihuana que está fuera del senado bastante pintorescos los personajes que me encontré por ahí una banda muy buena vibra en general traen unas posturas ideológicas interesantes que yo creo que vale la pena ahí tomarse unos minutos para echarle ojo y por lo menos para entender quiénes son estas personas que están acampando fuera del senado y que están a favor de la legalización de la marihuana a mí me pareció muy interesante ahí lo que me estuvieron platicando y pues ahí se los dejo para que le echen un ojito a este pequeño documental que pues ya queda ahí también dejo un pequeño material y un testimonio para la posteridad de este peculiar plantón de un grupo de gente que se puso a sembrar marihuana en las afueras del senado y que llevan ya prácticamente un año ahí acampando es bastante interesante y peculiar siempre me gusta ir a la calle al terreno donde están pasando las cosas y no nada más opinar desde las redes que es lo que lo que muchas veces ahorita impera mucho hace falta mucho reporteo de calle de campo y de repente pues sí me gusta poderme ir a dar estas escapadas que espero seguir haciendo y cada vez más entonces estén atentos con los temas que voy a ir ahí publicando poco a poco en el canal para irle dando más variedad a este asunto pero bueno muchísimas gracias ahí les dejo las direcciones y demás nos vemos la próxima semana pásenla muy bien chao un saludo